Nosotros porque estamos muy emocionados porque voy a ver como lo hace Zeus Va a ser chocoplastilina, mi querido Zeus Malacate, ¿cómo estás? Dame un beso Muy bien Muchas gracias, gracias por haber aceptado la invitación Gracias por la invitación No, sabemos que anda súper ocupado haciendo todas esas monerías que están hermosísimas O sea, vean nada más por favor el trabajo que tiene cada una de las paletas Y eso que tiene allí es chocoplastilina Así son de esos pequeños detalles que usted ve, los pegaron Pero eso se hace con chocoplastilina Y vamos a empezar a hacer las paletitas y vamos a hacer chocoplastilina Así que vamos a empezar Zeus, es todo tuyo el programa Claro que sí, lo que vamos a utilizar es chocolate sucedáneo Van a preguntar, ¿cuál es el chocolate sucedáneo? Yo también voy a preguntar, ¿cuál es el? La lagrimita Ah, ok, como besitos Como besitos, exactamente Ok, ¿ese chiquitito? Así es Y hay un chocolate muy muy blanco y es ese Exactamente, es el chocolate blanco Podemos utilizar el color que queramos, tanto para la chocoplastilina como para la paleta Muy bien, muy bien Vamos a derretirlo, ya sea a baño maría o en el microondas ¿Tú que eres especialista? ¿En qué lo recomiendas hacer? ¿En baño maría? En microondas, es muy fácil Microondas, ok Claro, checamos la potencia de nuestro microondas Y 10 segundos en 10 segundos a que derrita y nos quede en esta consistencia Muy bien, mire Cada 10 segundos lo está haciendo, ¿eh? No, o sea, para que usted sepa que tiene que hacerlo paso a paso para que no se le vaya a quemar Porque fácil de quemar es chocolate Ok Ok, vamos a comprar nuestros moldes de acetato que encontramos en cualquier casa materias primas Cortamos aquí el chocolate, el exceso y vuelvo a dejar caer en el siguiente Ok En dado caso de que se llegue a mover el palito, no importa, lo giro Es muy importante girar el palito para que quede adherido a la paleta Y golpeteamos Vamos a hacer nada más dos paletitas Ok Golpeteamos y dejamos seca Ok, perfecto Ok, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿A temperatura ambiente o al refrigerador? A temperatura ambiente o al refrigerador Refrigerador 5 minutos, temperatura ambiente unos 10-15 minutitos ¿Tú nuevamente qué recomiendas? ¿Refrigerador? Ambas funcionan perfectas, no tengo prisa, lo dejo a temperatura ambiente No se van a manchar el chocolate como de repente nos pasaba a las amas de casa que no sabíamos temperar Ok, perfecto No, este chocolate viene pre-temperado, por eso es sucedáneo ¡Ah, qué lindo! Sucedáneo, aprendas el nombre, sucedáneo Microondas y listo Muy bien Nuestras paletitas las tenemos aquí ya listas, como nosotros las vamos a desmoldar Golpeteando y caen las paletas Es la magia de este molde Y el brillo que tienen, está espectacular, miren qué linda Ok ¿Sabe a chocolate, chocolate? Es chocolate, chocolate Perfecto, muy bien Muy bien, ahora lo más... Ya no le voy a comer Adelante Estoy a punto de morderla Ok Ahora lo más importante es nuestra chocoplastilina ¿Cómo la vamos a preparar? Por cada medio kilo de chocolate sucedáneo vamos a agregar 125 mililitros de jarabe de maíz Muy bien Que ya tenemos aquí listo Entonces vamos a verter nuestro jarabe de maíz Perfectamente bien a nuestro chocolate Toda la cantidad es importante El jarabe de maíz No dice nada No importa la marca, que sea lo importante es que sea jarabe de maíz Ok, perfecto Hay uno que es caro, bien caro Bueno, no es tan caro Y lo que voy a hacer es integrar mi miel con el chocolate Y no se espanten porque va a empezar como a cortarse el chocolate Va a empezarnos a hacer grumos, se empieza a hacer, miren, como espeso Ah, miren, como se está haciendo, es muy importante que vean esto, por favor Eso, ahí estamos Eso Parece que se nos corta, pero no se nos corta, o sea es totalmente normal Muy bien Ya que tengo esta preparación, básicamente es nuestra chocoplastina Lo único que nos haría falta es seguirla trabajando junto con nuestro miserable Para que nos empiece a desgrasar Aquí se empieza a notar ya el brillo de la grasa El brillo de la grasa Que es lo que me dice esto, que es la manteca de cacao Es la manteca de cacao Como cuánta va a salir, ah, miren, ahí podemos ya ver que está saliendo la manteca en el fondo del bowl Miren, como, y es manteca de cacao que nos podemos llevar a los labios cuando están resecos ¿Eso fue ti? Exactamente También deseo Exactamente, y bueno, la continuamos trabajando así hasta que quede totalmente desgrasada Ok Sigue saliendo la grasa, podemos guardarla en cuencos y la podemos utilizar O sea, yo voy trabajándola y esa la voy retirando Así es, la vamos vaciando en un cuenquito de silicón Ah, en un cuenquito de silicón O en una servitualla si no se va a ocupar Ah, ok Es indistinto Lo que tú quieras ponerla, aquí hay de todo Ok, bueno, nosotros aquí vamos a... Adelante, Manny ¿Aquí, aquí? Sí Ah, ok, y esto... A ver, aquí Así es Ay, está bien salesita Así es Bien grasasita Y bueno, así la trabajamos hasta que nosotros ya la tenemos totalmente lista La vamos a guardar en papel film Ok Y a colorearla, ¿cómo la coloreo? Ok Con pinturas vegetales, las mismas que utilizamos para el fondant Muy bien Son las que nosotros podemos trabajar Perfecto Muy bien Ahora, manos a la obra Aquí ya tenemos Vamos a colocar esto aquí Ya tenemos los colores de nuestra chocoplastilina Y vamos a trabajar con estos moldes de silicón Estas paletas pueden ser multipropósito Para cualquier ocasión Existe un moldecito de silicón Con lo que lo podemos trabajar Muy bien Ejemplo, el balón Tomamos un poquito de chocoplastilina Los moldes, o sea, todo esto es hacerlo con mucha paciencia y tiempo De verdad, tomes el tiempo Porque vean el tamaño de los moldes Es una diminutez, o sea, son chiquititos Y bueno, ahorita vamos a ir viendo Tú, sí, gracias Yo voy aquí platicando Ok, tengo mi chocoplastilina Y aquí viene el súper truco para que nos salga perfecto Para que no nos adhiere nuestro molde Vamos a colocar fécula de maíz Golpeteamos el molde Colocamos la chocoplastilina Y con cualquier cuchillito que usted tenga en casa, espatulita Lo único que vamos a hacer es cortar el exceso Y sale la pieza No me digas eso Y deforma un poquito ahorita porque lo jale muy rápido Tenemos tiempo, tenemos tiempo Hagámoslo otra vez Colocamos nuestra chocoplastilina Donde se encuentra nuestro baloncito Un poco de fécula Recuerdan que la fécula es fundamental para que no pegue Ok Coloco Coloco fécula en mi cuchillito, espátula también Retiro exceso y cae nuestra pieza Miren qué linda, qué bárbara Diminuta O sea, está diminuta Pero para una paleta necesitas cosas muy bien, muy finitas Así es Oye, qué barbaridad contigo Me tienes realmente sorprendida ¿Has visto alguien sorprendida? ¡Oh! Así Y gotitos Que esto también es importante por si no tenemos de momento el molde O no tenemos la posibilidad de adquirirlo de inmediato Con las manos podemos crearlo y también es muy bello Claro, por supuesto Y los chavillos también que la mamá Los niños exactamente Se los ponen a hacer, ¿no? Con la manita también Dos bolitas de chocoplastilina de color negro Vamos a hacer, afilar una parte como si fuera un conito Aquí tenemos este El primero Y el segundo Y ya lo único que hacemos nosotros es Levantar la puntita de los conitos que realizamos Y vamos a unirlos Y tenemos listo el bigotito El bigotito Así es No, no, bueno, me tienes sorprendida ¡Qué maravilla! ¡Qué facilidad! Bueno, la práctica y todo está maravilloso Pero bueno, también tienes que tener esa creatividad La verdad es que hay veces que yo no la tengo Para que te echo mentiras A ver, entonces ya tenemos nuestra paletita Ahora vamos a la decoración Te voy a dar a ti tu paletita para que nos ayudes Traemos unas piececitas ya elaboradas ¡Ahí viene lo divertido! A ver, Manny, a ver, ¿cómo lo va a hacer? A ver Ok, tomamos tantita jarabe de maíz Del mismo jarabe de maíz que tenemos, reservamos Y vamos a darle un baño rápido a nuestra paletita Ok Con un pincelito, cualquier pincelito que tengamos por casa Agarro este, ¿no? Así es ¿Eso es para mí? Sí Ok, ok Y de la misma forma tomamos tantito brillo comestible O diamantinas comestibles Y vamos a dejarle caer para que tenga un detalle Tornazol brillante, súper padre Ok, Seu Yo hago todo lo que tú me digas Apenas voy en este paso, tú ya vas a estar ya adelante Ok, aquí está para la diamantina Cambiamos el pincel Perfecto Ok, entonces agarro y agarro Sí, lo dejamos caer nada más aquí sobre la paleta Un poquito más Un poquito más O es que me da tristeza Que se me va a desperdiciar No, no pasa nada Bueno, si tú dices yo Es colocamos nuestra pieza que está en fresco ahorita Ajá Y fijamos un poquito y le damos un par de minutos a que seque Pero por lo pronto tenemos lista la primera Únicamente con un rotulador comestible Vamos a poner papá, te amo papá O hacer algún detallito ¡Está padre, Uri, es eso! A ver, ¿tú te puedo poner aquí? Así es Coloca lo que tú gustes ¿Pero qué le puedo poner aquí para pegarlo, por ejemplo? Puede ser agua Pero como está fresco ahorita Mira, este es un pincel de agua Ok Entonces podemos utilizarlo sin ningún problema ¿Y qué quieres que ponga yo aquí? Por la parte de atrás Puedes ponerlo aquí en tu paletita ¿Aquí le pongo? Así es tantita agua Y colocamos las piezas como nosotros queramos Es algo súper padre para trabajar junto con los niños en casa ¡No, hombre! Muy económico Realmente económico Y todo depende ya de nuestra imaginación Perfecto Aquí están los guantes Miren los guantes del fútbol O sea, el papá le va a los gallos Entonces, por supuesto Y bueno, la copa Y la copa del mundo también está allí Oye, estuvo padrísimo esta clase Me encantó aprender la chocoplastina Te quiero agradecer que estuviste Ah, ya no me cabré Aquí la papá Acostadito del lado, claro De ladito, eso Ahí está Fijamos y listo Miren mi hermosa paleta que acabo de hacer Con chocoplastina Y con un chocolate que se llama Sucedáneo Sucedáneo Eso me encantó Fijamos, ha sido un placer que estés conmigo Igualmente, gracias por la invitación Ahora te quiero comprometer aquí en Nacional Que vas a añadir esas paletas deliciosas que hiciste Que te vi que hiciste Claro, Técnica Espejo Técnica Espejo que están padrísimas Así que no se vaya Esto es Cocinemos Juntos Y más adelante una ensalada de queso burrata O queso mozzarella con jitomate y melón Esto es Cocinemos Juntos Y miren además lo que hicimos el día de hoy en Manicocitas Ordenos Bye Está padrísimo